¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video Regresamos con el Super Jetta Ahí tenemos aquí al buen Aravelas Aravelas está tendido ya Porque vamos a hacerle cambio de rines a este poderoso Recuerden que tenía tapitas Se le perdió una tapa a este poderoso Pero vamos a hacerle cambio de rines Antes de que el buen Tonis se venga a hacer una lavada extrema de este poderoso El Tonis se durmió amigos a las 7 de la mañana Y dijo Tonis, 7 de la mañana voy a ir Porque mi pulida tarda todo el día y no bien amigos Bueno, tenemos dos opciones de rines amigos ¿Cuál vamos a poner? No sabemos Primero vamos a mostrar una Como primera opción ya saben que Compramos un GLI por partes Y pues ya saben que las partes que tenemos aquí También nosotros las utilizamos para los carros que tenemos Y tenemos estos poderosos rines de GLI ¿Cuál podrían ustedes amigos? ¿Estos de GLI o estos originales de Jetta? ¿Cuáles creen que vamos a poner? ¿Cuáles pondrían ustedes? Nos estamos decidiendo más Por lo que son los originales de Jetta No sabemos cómo se va a ver Pero cómo se vería con estos de GLI Siento que se vería mejor con estos de GLI Pero la verdad siento que estos podrían quedar mejor En otro auto con otro dueño Pero no sabemos Bueno, sí sabemos Creo que no vamos a dejar estos Pero si lo tenemos pensando muy bien Pues estos sí nos gustan mucho Pero creo que vamos a poner estos Vamos a poner estos amigos Es la ventaja de que aquí tenemos bastantes piezas De los autos Que después la podemos reutilizar Y como ese carro vino con tapones Vamos a poner estos poderosos rines Ya la vela se está rifando Lo que es la quitar de los rines Vamos a quitar primero estos Y vamos a poner ahora sí Los nuevos rines amigos Amigos Antes de hacer el cambio Vamos a aprovechar Y de este lado acá de enfrente Ahorita vamos a limpiar Lo que son las pastillas Y el listo Porque teníamos un pequeño rechinido Entonces a lo mejor Un poco de suciedad ahí Que se quedó Y vamos a poner una limpiecita ahí Para que ya quede así científico Bueno amigos Antes de seguir con el video De el Jetta Pues fíjense que El buen Tonichi Que va a lavar A brillantar Y todo al poderoso Jetta Que no tiene en que venir Porque su Bitly Pues lo echó a perder Amigos Destruyó el motor Ese rines anda muy alocado Y nos tocó movernos Para ir a buscar A Tonichi Pero nos tocó movernos Hoy en el Mazda Dejamos ya Lo que es La bestia La bestia Y andamos en el Mazda Aunque El Mazda me gusta Pero creo que no cambio Por nada La bestia Entonces Vamos a buscar A buen Tonichi Este Porque No tienen que ir Ya pronto De hecho pronto Va a Componer lo que es Su Bitly Ya lo vieron En los videos Aquí les dejo un pedacito De este Bitly Como lo agarramos Este Bitly Este No anda Reconstruyendo El buen Tonichi Este Le andaba Y todo Estaba bien Solo que Ya saben que Tonichi Estaba medio Alocado Entonces Le metió duro El motor Y se lo destruyó Entonces Estoy lleno por el Tonichi Para que ahora si Lave El buen Yeta Y vamos a ver Cómo va a quedar El Yeta Ya con la magia Del buen Tonichi Pero pues Ahorita lo vemos ahí Migo Ahorita voy a grabar Tonichi Dice que no quiere salir Pero lo voy a grabar Amigos Ya viene por Tonich Y viene aquí My Performance Miren My Performance Ahí miren My Performance Tonich vive allá Enfrente de My Performance Ya pronto Vamos a hacer Más cosas A este Mazda Pero Tonichi Ya ha venido Por él Está yendo a la escuela Tonichi Todas sus cosas De Tonichi Vean amigos Se va a rayar El Vieta Entonces Tonichi Vean Tonichi Está cansado El viaje Vean amigos Todo lo que tenemos Que hacer Por los autos Vean Porque Tonichi Tarda mucho Vean Niño bueno Tonichi Peinadito El niño bueno Ahí se va Y Tonichi Y este Más buenos amigos Porque la pulida Y la descontaminada De ese Jetta Tarda mucho My Performance Amigos Lo que necesito Ya saben Para soldadura Programación Automotriz Performance Automotriz Aparecemos Con My Performance Ya saben Son hechas de maquina A ROM Pueden venir Especialistas Eso si En soldadura Entonces Vámonos Regresemos Con el poderoso Jetta Amigos Más vean que tal se ve vean el cambio que dio este poderoso miren nada más chulada ahora si tonichi con su arma secreta a tonichi lo va a detallar tonichi ahora si para ver cómo va a quedar ya después de su detallada amigos suscríbete Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.